La Bolsa de Valores de Nicaragua muestra una recuperación pasando de negociar papeles bursátiles por 1.463 millones de córdobas en 2020 a 6.886 millones de córdobas en enero de este año, lo que significa un incremento de 370%. La recuperación que está teniendo Nicaragua en el mercado bursátil es específicamente por la entrada de más de 1.300 millones de dólares. Que está entrando al sector público y recordemos que es uno de los principales agentes económicos y ha aumentado un poco la confianza, ante lo cual la gente está tratando de invertir en algo seguro y de invertir en activos públicos que son respaldados por el gobierno, por el Estado y que tienen ese respaldo de recursos. Murillo además refiere que no siempre significa algo positivo para la economía del país, porque una vez que se deteriora la confianza genera crisis. Como en el sector privado hay una recesión de casi más de tres años, el sector público tiene un poco más de recursos y está en este caso respaldando un poquito más su compromiso y la gente al parecer está viendo eso y ha aumentado sus niveles, en este caso de demanda de esos papeles o de esos títulos valores. Uno diría que es positivo para Nicaragua porque recordemos que lo más importante para Nicaragua es la economía real, es la producción que está deprimida. Prácticamente la bolsa de valores siempre ha generado burbuja financiera que cuando se deteriora la confianza en el sector público se revientan y generan mayor cantidad de crisis. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.